El licor de la sed Verte en este viaje profundo Bebiendo en el surco de un sueño tu mar Y en la soledad recuerdo tu besar Y la fragancia de un azul que no volverá Y en la soledad siento que se va Mi triste aliento que no supo y no sabe amar El licor de la sed en tus muslos de pan Recordando el ayer como brisa lunar Ayer desperté en este viaje profundo Bebiendo un café trasnochado de azar Y en la soledad recuerdo tu besar Y la fragancia de un azul que no volverá Y en la soledad siento que se va Mi triste aliento que no supo y no sabe amar Y en la soledad siento que no supo y no sabe amar Y en la soledad recuerdo tu besar Y la fragancia de un azul que no volverá Y en la soledad siento que se va Mi triste aliento que no supo y no sabe amar Y en la soledad siento que no supo y no sabe amar Y en la soledad siento que no supo y no sabe amar